que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Qué bien que una mujer quiera llegar al Consejo de la Ciudad de Cúcuta, pero por qué de esa iniciativa Porque faltan muchas curules en el Consejo, solamente hay una sola mujer, debería haber 18 mujeres y un solo hombre Porque las mujeres siempre somos mayoría A la mujer cucuteña le digo que vote por la mujer, porque la mujer es la que manda en la familia Entonces sin el apoyo de ellas, nunca vamos a tener barreras concejales en el Consejo, vale la redundancia La ciudad de Cúcuta está muy mal por nuestro alcalde que tenemos, que en verdad fue puras promesas y se quedó unas promesas En el Consejo tenemos que apoyar, cuando el doctor Víctor Suárez sea el próximo alcalde, tenemos que apoyarlo desde el Consejo A la mujer de Cúcuta le envío un mensaje, que tenemos que apoyarnos a las mujeres, para que en el Consejo de ahí poder apoyarlas a ellas Bueno ahí está una imagen nueva, una cara nueva, una mujer que quiere llegar al Consejo de Cúcuta Usted pide renovación, pide cambio, ahí está Gloria, para que la apoyen ahora este 27 de octubre Marta Torres en la cámara, y acá al frente de este micrófono, Julio César Peñorano Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos